Estaba presionando Enría en la salida de Boca Aquí está Morales, el que lo está tapando es Caña Sigue Huguito Morales, Ibagaza, Huguito Ibagaza Que encuentro por favor Este es el Caño, Ibagaza, Ibagaza Este es el Chupa, el Chupa para el primero ¡Aviso Lanús! Acaba de salvarse Boca en el arranque del partido Allí está Huguito Morales El Chupa no puede ponerlo, Ibagaza la pide Aquí está el Caño, Ibagaza Se viene para Enría, prefiere jugar para Mena Le pega fuerte Mena ¡Se cae el Chupa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la luz! ¡A las cinco! ¡El Chupa, sí, el Chupa! ¡Aguien el Maximiliano! ¡López! ¡La luz uno! ¡Bocasero! Toresani Riquelme El Tito Pompei Buscará Pascualito Rambert Luego del despeje La pelota le estaba quedando a Diego Caña La Torre Caña El rebote Dice que no hubo penal Sobre Rambert Protestan los jugadores de Boca La hinchada de Boca Y ya llegará la reiteración La pelota la tiene Diego La Torre Y allí luchaba otra vez Riquelme Y allí presionaba Sibiero Y aquí está Caña Y aquí está Diego La Torre Y aquí aparece Pompei ¡Este es Pompei! Y Roa Tiro de esquina Venga la izquierda Para Boca Aquí está Caña Aquí está La Torre Se viene otra vez Boca Este es Diego La Torre La Torre La Torre La Torre Riquelme 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 Hace tiempo que no se nombra Los volantes de Lanús Lucha Lorenzo con el jugador López Allí está Mena Por aquí estaba apareciendo Coyete Bueno Ah bueno Se va Se va Pompei Estaba amonetado Lo rajan afuera Sí señor Pero vos sabés que Pompei No va A golpear al contrario Pompei va a buscar la pelota Abajo Se la pisa justo El jugador de Lanús Le quedan 10 minutos Este partido Lanús Le está ganando A Boca Por 1 a 0 Allí está Vivas Aquí está Traverso La pedía Riquelme Prefiere meter Para Diego La Torre ¡Bolazo! ¡Gol! De Boca Quiere ganar con el Manteca ¡Gol! ¡Señoras y señores! Todo el premio Se lo tienen que dar a Roa Roa Para el Chupalope Señoras y señores Acaban de igualar 1 a 1 Boca Boca Y la luz Tenemos que ser conscientes Que tenemos que ¡Gol! 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 ¡Gol!